Hace tiempo no publicamos una fotillo en Instagram, porque las redes sociales... Las redes sociales dicen que están de moda. Están de moda, son importantes. ¿Importantes? Bueno, a ver, este... Sí, sí. No sé, yo siempre... Todas las personas que conozco y con las que hablo me dicen Ah, no, yo me salí de redes sociales. Fulano y tal, ah, yo me salí de redes sociales. Mengano, yo me salí de redes sociales. Fulano, Sotano y Mengano se salieron de redes sociales. Mengano, Mengano también se salieron... Y todos se salen, todo el mundo... Y es que yo a Facebook no me meto ya. ¿Y por dónde te lo dijeron? Por WhatsApp. Sí, entonces dice, era que saquemos esa foto y la tiremos por WhatsApp para que la compartan todo el mundo. Así sería. ¿WhatsApp es considerado una red social? Yo creo que no. Para Zuckerberg, sí. Porque son de la misma empresa, entonces... ¿No será mejor decirle servicio de mensajería? Debería, pero a nadie le importa. O sea, en redes sociales meten todo. Ve a todos los que venden servicios de internet celular. ¿Qué dicen? Todas tus redes sociales gratis. Y en las redes sociales meten Instagram, WhatsApp, Facebook. Hasta YouTube meten a veces como si fuera red social. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero YouTube puede ser que sí sea una red social más parecido. YouTube es más red social que WhatsApp. No. Bueno, sí, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto, por cierto? Porque acabo de publicar una foto en Instagram que hace tiempo no publicábamos y el fallo me dio chance de publicar la foto. El fallo. Ah, muy bien. Te ves vos ahí. ¿Sabes qué? Creo que fue lo que pasó. Me pareció... O sea, no estoy seguro si malinterpreté tu lenguaje. Está enseñando Steph la foto. Aparentemente dice que ya está disponible. No estoy seguro si lo que causó el error fue eso o malinterpreté tu lenguaje no verbal, pero me pareció que te estabas persinando antes de comenzar la transmisión. Sí. Entonces, yo lo que creé, me pareció eso atípico y creo que fue lo único diferente que por lo menos yo percibí de toda la configuración de todo esto. ¿No crees que la persignación haya provocado un fallo? ¿Pero qué hiciste? ¿Foto o video? No, hice una foto. Es que la iniciativa para descubrir cuando ocurre algo y saber cuándo amerita foto y cuándo... Porque si es foto no se nota nada, es una imagen fija, ¿verdad? Eso es una fotografía, una imagen fija. Pero si yo estoy acá y veo a fulano tal que está, obviamente, después de media hora abrir el teléfono y revisar y estar. Madre, estaba buscando una foto, mi teléfono es lento. Y el usuario, peor. Entonces, está el usuario acá, ¿verdad? Tratando de encontrar el ángulo. Entonces, al rato está. Haciendo acá. Porque lo que estaba buscando era una foto. O sea, no voy a grabar la foto y disculpe que sea lento a la hora de tomar. Sí, porque yo estoy aquí tratando de hacer una... Usted sabe, en comedia, ¿verdad? Uno está tratando de hacer... Se está persignando. Pero se me olvidó el proceso de persignarme porque ya es bastante tiempo de no... de catecismo. Entonces, ya se me olvidó, pero había dos persignadas. Además de que yo aplico más la del chasquido en nombre del Tony, el Hulk, el santo guantelete o guau. Sí. Entonces, ya se me ha olvidado la persignada católica. Que son dos. Hay dos opciones. Está la corta breve, cuando sos un lazy católico. Ajá. Y está la larga, que es la que es tediosa y larga. Obviamente larga. La corta es como... Es la de futbolista cuando entra a la cancha. Y la versión larga era por la señal de la Santa Cruz. Ajá. El goliere del Señor, Dios nuestro. ¡Eh! ¡Se lo sabe! ¡Se lo sabe más que yo! ¿Cómo no me la vayas a ver? Sí, eso lo escuchaba siempre con mi abuela. Que en paz descanse, eso es lo que dicen cuando dicen Palma. Sí. Y también... Maje, pero a mí la que me... El por la señal de la Santa Cruz... Esa tiene un problema. De nuestros enemigos. ¡Líbranos, Señor! Dios nuestro. Sí, ese es el problema. Maje, eso es una maldición. Tiene... O sea, es... La persignada católica... Ajá. ...es el opuesto de como escribe mucha gente en redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente en redes sociales no pone signos de puntuación. ¿Has visto? Cuando ponen una cosa... Este gobierno de porquería, con esas cosas, con los reos que están en las cárceles, porque están ahí gastando nuestros impuestos, deberían ponerlos a trabajar, ¿verdad? Por este gobierno cochinada, el PAC y sus golondrinas, ¿verdad? No hay una sola coma, un solo... La persignada católica es más bien tiene demasiados signos de puntuación y demasiadas separaciones. ¿Te parece? Demasiadas pausas. Ajá. Por eso es que no se entiende bien, porque es por la señal... Ajá. ...de la Santa Cruz. Ajá. De nuestros... Ajá. ...enemigos. Ajá. Líbranos, Señor. Dios nuestro. Sí, 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 te entiendo. En lugar de ser lo más parejito de nuestros enemigos, líbranos. Sí, sí, sí. Porque obviamente a nuestros enemigos queremos... Yo quiero librarme de enemigos, digamos. Eso está bien, eso está bien. Ahora, yo una cosa extraña, tal vez, además de los signos de puntuación que señalás, es que yo nunca escuché ni siquiera la persona, la abuela más fervientemente católica, persignarse con versión larga y haciéndolo como poético. Como decir, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Siempre era como una vara muy automática, muy recitada, muy... Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Hasta que uno... Así suena bien. No, no, así suena bien. El Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tin, 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 tin. O sea, por la señal de la... Suena como un merengue, ¿verdad? Como la... Hay un loco, hay un loco sentado a la orilla del mar. Capitán que le dijo, sí, el Hijo, no, al loco que estaba sentado en la cueva de arriba, sembrada en el palo en el hoyo de la orilla del mar. Sí, es verdad. Pero por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de los señores, Dios, no es... No, más bien las señoras en los rosarios suenan tediosas, ahuevadas. Sí, sí. O sea, como en el fondo parece como que no querían rezar el rosario ni nada, sino que porque ya fueron educadas en la tradición católica, están obligadas a hacerlo. Ya lo hacen con tedio. Yo lo que creo es que la religión católica es a las otras religiones lo que te demas es a nosotros, May. Porque, digamos, la religión católica, por ejemplo, eso del rosario, a mí me parece que es un mantra, que es en el budismo, porque es como... Y tienen un rosario, y los budistas tienen un rosario. Sí, sí, sí. Bueno, y obviamente... ¿Qué rezarán el rosario los budistas? Hay que preguntarle a algún budista, pero no conozco budistas. Me encantaría conocer un budista para... Porque eso es lo primero que uno quiere con un budista, preguntarle por el rosario de ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ojalá que sea la primera palabra que dice después de un voto de silencio un monje budista. Sí, sí. Que sea la primera pregunta que responde. Pero a mí me gusta... Nunca se me va a olvidar la visita del Dalai Lama a Costa Rica. Qué hijueputa pérdida de tiempo fue esa mierda. Porque el Dalai Lama viene a Costa Rica, es recibido por las más altas élites intelectuales, intelectuales del país. Se le invita a la Universidad de Costa Rica. El Dalai Lama... La segunda vez que quiso venir no lo dejaron, ¿verdad? Bueno, perdón, termina la historia. Se lo invitaron a la Universidad de Costa Rica. Sí, pero no sé si vino a la... O sea, si cuando yo fui, cuando vi que vino, fue el segundo intento o el primer intento, no sé. Tuvo que haber sido el segundo porque sí vino. Yo porque... ¿Y por qué lo bloquearon en la primera? Por considerarlo terrorista. Traidor a la patria. A ver, una de las... No, es porque creo que acababa de haber un... Yo no sé si hay... ¿Tenemos un tratado de libre comercio con China? Sí, se llama Estadio Nacional. Eso sí, a partir de entonces China se lo crea la gana aquí. Entonces, una de las... Yo creo que fue pre-Estadio Nacional porque era como... No más que ustedes reciban al Dalai Lama y nosotros que no hacemos ni mierda de estadio. Porque el Dalai Lama no tiene problemas con nadie, pero los chinos tienen problemas con el Dalai Lama. Ah, entonces no me extrañaría. Porque el Dalai Lama es el emperador del Tíbet. Sí. Y es el más... Es el gobernante más... No sé cómo decirle. Más irresponsable que yo he visto en cualquier otro país. O sea, ni Bukele, ni Maduro. Es tan irresponsable como el Dalai Lama. O sea, el Dalai Lama es como... Ah, me invaden el país. Ah, me voy. Y viaja. Sí. Viaja. Es Yoda. Anda. Sí, sí, sí. Es lo... El Dalai Lama es lo más cercano a un Jedi en la vida real. Pierden y cuando maman se van al exilio. Exactamente. Como todos los Jedi, que son unos mamadores, ¿verdad? Todos los Jedi es... He fracasado. Al exilio debo ir. Y sale Yoda ahí viviendo en un hijo de puta pantano. Sí. O Iwan se pierde por allá. Todos van al exilio. Son unos mamadores los Jedi. Pero el Dalai Lama va por todos los países ahí, pasándola bonito. Y es público. Los Jedi se volvieron anónimos, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero el Dalai Lama, cuando vino aquí a Costa Rica, se le trató como de que, madre, va a dar la conferencia. Ajá. ¿Verdad? Esto es así. Esto es mejor que escuchar a Lacan, ¿verdad? Hablando de lo último en psicología. O sea, este weón va a cambiar el mundo. Los que vamos a ir a ver esa conferencia, vamos a salir otras personas. Claro. ¿Verdad? Y en el Dalai Lama, con el inglés que sabe el Dalai Lama. Ajá. Porque vino a comunicarse aquí en inglés. Ajá. Había un traductor de inglés a español en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que estaba repleto. Obviamente, las élites intelectuales acaparando los asientos. Y los mamadores, el pueblo, estaba afuera en unos… pusieron unas pantallas afuera en la U. Entonces, todo mundo afuera como un mamador, viendo en las pantallas, en unos speakers al Dalai Lama. Espérate, ¿en el Auditorio de Derecho donde se presentó Hernán Jiménez? Donde me presenté yo, discúlpeme. Ah, vos y Hernán Jiménez. Sí. Ah. No sé quién más, pero Hernán Jiménez y yo. ¿Y vos le abriste al Dalai Lama o le cerraste? No, yo le abrí a Santos y Zurdo. Ah, ok. Aquí viene siendo como el Dalai Lama, pero en música. En música. Ajá, que se van al exilio. Ok. Pero está el Dalai Lama. Ajá. O sea, no le miento. Yo me quedé, putas. Va a hablar de espiritualidad, va a hablar de reencarnación, va a hablar de los problemas de Oriente, ¿verdad? La paz mundial, ¿verdad? Y le decían, ahora unas palabras del señor Dalai Lama. La gente aplaudía. Todo lo que yo recuerdo del maestro, así con su inglés de Yoda, era, But is bad. But the good is good. Aplauso de la gente. Todo el eje puto auditorio. Claro. So, when someone is bad, se empieza a reír, does bad things, but when someone is good, does good things. Le mandan la voz, le toca al traductor. Claro. El traductor se tira un discurso como de 15 minutos de lo que acaba de decir el Dalai Lama, que claramente el maestro estaba echándole más varas, ¿verdad? Es que el Dalai Lama le habló por telepatía al resto de la idea. Sí, sí, sí. Seguro ya tenía el discurso ahí preparado. Entonces, porque el traductor metía, es como estos chistes en donde siempre hacen broma de algún dialecto africano. Ajá. Entonces, que decían, a ver, vamos a poner al traductor. Y el rey africano decía, Y decía como tres, cuatro sentencias grandísimas. Y al final la traducción era, muchas gracias. Sí. Y luego otra vez el maestro volvió a hablar y era una vara como larguísima. No, era como dos, tres palabras y el traductor decía como veinte líneas. Oiga, pero yo he escuchado conferencias del Dalai Lama y habla perfecto inglés. ¿Será antes de aprender inglés? Seguro fue. Antes de Open English. Porque yo estamos hablando de que fue como 2005, 2006, por ahí. Sí, sí, sí. Seguro es que en estos últimos años agarró un buen Open Lama English. Sí, 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 porque yo lo he visto en conferencias con... ¿O reencarnó en alguien que habla mejor? Puede ser, puede ser. Porque el Dalai Lama reencarna y reencarna. Hubo una reencarnación que fue Keanu Reeves, ¿verdad? Según la película. Del pequeño Buda. ¿No recuerda esa película? Sí, en el pequeño Buda hay una parte en la que el Dalai Lama lo hace Keanu Reeves. Muy joven, ¿verdad? Sí, digamos Buda. El Buda original es Keanu Reeves. Bueno, sigue siéndolo. Siddhartha Gautama. Siddhartha. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, el original en la película es ahí sale Keanu Reeves cuando sale el primer Buda. Veo vos, qué interesante. Sí, un jovencito Keanu Reeves. Para ese entonces tenía apenas 35 años. Keanu Reeves de 35 años. Sí, es que como Keanu Reeves envejece cada 40. Por eso es que ya vive con... Lleva como tres generaciones viviendo. Pero sí, la historia... ¿Por qué empecé a hablar de Dalai Lama? ¿Por qué empecé a hablar de Dalai Lama? ¡Rosario! ¿Y el Dalai Lama andaba un rosario budista? Sí, ahí lo andaba. Siempre lo tienen la manita. Ajá. Sí, en cambio las viejitas no. Las viejitas se lo cuelgan o lo guardan rápido porque ya están hartas. Yo tengo la teoría que las viejitas están hartas de rezar el rosario. Ajá. Pero todo mundo espera de las viejitas que sigan rezándolo. Entonces no les queda otra. Sí, 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 sí. O sea, es más presión social. Este año yo no vi como mucho rezo del niño, madre. Porque ya se están liberando. O sea, ya, ya... Creo que vi una foto de un rezo del niño en redes sociales. Sí, sí, ya no les importa. Oh, la familia ignora a la viejita. Es la que presiona. Vamos a rezar. Ya, vengan. Ya, paren con las cervezas. Sí, 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 sí. Paren con todo. Vamos a rezar. Y todo mundo dice, ay, sí, sí, abuela. Ya, ya, tita. Tómese algo. Y le dan guaro a la tita. Y tita se un borrache y se le olvida. Y ya se le olvida. Se le olvida rezar el rosario. Ahora hacen eso en las familias. No, hombre. Ahora hacen eso. Le dan guaro a los ancianos para que no jodan. Sí, es que dice este Fortis que es que las rezadoras, que tampoco es tan altruista que las rezadoras ahora cobran. Bueno, yo tengo un tío rezador. Dicen que sacan una harinilla con una reza. Es que o contratás comediante para la fiesta de cumpleaños o contratás rezador para el rezo del niño del portal. Oiga, ¿qué acordes hay que aprenderse para cantar las canciones de los rosarios? Eso me trae recuerdos muy dolorosos. ¿Por qué? Vamos a poner música de confesión. Porque esto no estaba planeado, damas y caballeros, pero esto hay que contarlo porque yo creo que contando mi experiencia puede ayudar a otros niños del futuro a que no sufran la explotación que sufrí yo. Yo ya perdoné a mi familia por lo que pasó, pero sí es necesario pues no olvidar, no olvidar. Y es que yo fui niño cantor de rosarios en mi infancia con mis hermanos y mis primas. Éramos cinco. Los Jackson Five del catolicismo. Cinco. Tres niños, dos niñas. Marías Five. Marías Five. De hecho, teníamos el muy poco original nombre de los niños cantores. Los niños cantores. Qué mal marketing, porque se hubieran hecho súper famosos. Sí. Nosotros fuimos explotados durante cerca de dos, tres años porque nuestros papás y tías nos metieron a estudiar guitarra. Pequeños. Y apenas ya aprendimos tres, cuatro acordes bien hechos y las canciones bien hechas de memoria, ya estaban mi mamá y mis tías metiéndonos y ofreciéndonos para rezos. Porque mi tío era el rezador. Entonces empezaron a vender paquetes. Entonces nosotros teníamos que ir a los rezos. En el culo del mundo, viajando con... Obviamente yo era chiquito, yo tenía seis, siete años de edad. Explotación infantil. Yo empecé a la misma edad que Michael Jackson. Por dicha no agarré las mismas mañas del señor, ¿verdad? Ya mayor. Pero yo todo lo que recuerdo en esas edades... Supongo que estás hablando de las mañas de hacer... Sí, sí, agarrármela. Porque sería muy raro cantar este... Agarrármela. O era pro nois y después... Ajá, ajá. O... ¿Verdad? Puta Michael Jackson. ¿Qué es esa mierda que cuando cantaba era... Era molesto. Sí, sí, sí. Bueno. Viajábamos en voz. Yo pequeño con una guitarra mucho más grande que yo. O sea, a mí me dan una guitarra de adulto. Fue hasta que cumplí, creo que los siete, ocho años que me dieron una un poco más pequeñita, acorde a mi tamaño. Porque yo era el primer... Paradójicamente cuando estabas más grande. Curiosamente cuando crecí me dieron una más pequeña. Entonces ya no íbamos acorde. La cosa es que sí, viajando en buses hasta Tillo. Ey, ey. Madre, Palmares. San Ramón. Y ahí esa fila de... Normalmente eran mi mamá, mi tía, mi tío el rezador oficial y cinco mocosos. Todos viajando en el fucking bus hasta... Hasta para ir a tocar a lugares. Y ahí estamos nosotros. Nos acomodaban, nos ponían alrededor del portalito. Y empezaba... Tengo la canción grabada. Y todo. Somos los niños cantores. Y vamos a cantar la Navidad, señores. Y no me acuerdo qué putas más. Pero eran cantores de Rosario del Niño. Sí, sí. Nos habíamos varias canciones. El Rosario del Niño es en enero, ¿verdad? No, no recuerdo. Ahí sí. Sí, por ahí dicen que sí. Esa etapa la tengo bloqueada. Dice que sí. Pío dice que sí. Probablemente entre... De hecho, la plata la hacíamos entre... Bueno, perdón. La hacíamos, suena mucha gente. La hacían entre diciembre y enero. Porque me acuerdo que por ahí de febrero nos daban la ganancia. Sí, la daban. Sí, pero siento que fue muy poco. Ellos... Desde ese tiempo haciendo... Los managers. Reclamando. Porque yo quiero separar a mi madre y mis tías de esto, ¿verdad? O sea, cuando eran eso, era manager. Sí siento que no recibimos un trato justo de ellas. Sí, sí, sí. Y... Y no se te quitó la maña de no recibir tratos justos de los managers, ¿verdad? No, nunca se me quitó. De hecho, eso justifica varias cosas de la vida adulta posterior. Sí, estoy mirando. Y ciertas... Que no te paguen en... ¿Dónde era la empresa que no te pagó? ¿En Flevent? Que no te paguen en Flevent. Ahí fue donde empezaste a agarrar esas mallas. Que por cierto, ya averigüé cómo... Ya resulta que Flevent no existe. La empresa. Pero ahora se llama, curiosamente, Grito Latino. Grito Latino. Y ya averigüé quién es el CEO y todo. Ah, muy bien. Entonces, si a mí me da la gana, los puedo demandar por no haberme pagado la presentación esa. ¿En serio? Ajá. ¿Y no crees que te cueste más cara la demanda que la...? Esa es la razón que me impide continuar. Pero el rencor se mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué no demanda...? ¿Y a quién te tocaría demandar al manager? ¿Quién sería el manager de los niños cantores? Del Rosario. No, no, no. Como te dije, ya eso ya pasó. Los cinco rosaritos. Yo ya lo perdoné. O sea, yo ya... O sea, como dije, esto es para proponerle y recordar para que no ocurra con otros niños del futuro. Tantos niños explotados que llevan a Nace una Estrella, ¿verdad? Y que llevan a programas y luego ahí está la mamá cobrando por la presentación. Todo eso es explotación infantil a casapada. Yo como una vieja víctima de la explotación infantil, en la que se me ponía a trabajar con canciones de Rosario en mi infancia, perdiendo horas de mi infancia, pues sí quiero que quede ahí el recuerdo. ¿Qué canciones cantabas cuando te ponían a cantar Rosario? ¿Cómo era la puesta en escena de esa producción? No había mucha puesta en escena, solo nos sentábamos en las cinco putasillas, yo escondido detrás de la guitarra, porque yo era pequeñito, entonces... ¿Vos estás y vos tocabas acordes de guitarra de las canciones? Yo tenía que estar casi que no con la guitarra, sino detrás de la guitarra y tratando de agarrarla y tocar. Yo parecía el mexicano que le toca siempre el contrabajo, el grandote, pero era guitarra. ¿Y los otros qué tocaban? Todos teníamos guitarras. ¿Todos tenían guitarras? No había ni... Era un quinteto de guitarras. Era un fucking quinteto escandaloso de mocosos que solo sabían tocar cuatro acordes. Óigame usted, ¿y qué acordes eran? Y a veces lo hacíamos sincronizado. O sea, a veces sonaba que todos tocábamos un do mayor al mismo tiempo. Pero eso no lo hacían los Jackson 5, usted no vea eso, nunca vio. ¿Cuándo vio usted a Michael Jackson con una guitarra? Sí, pero los Jackson bailaban sincronizados. De hecho, lo único que tenía la guitarra era Tito. Tito Jackson. Tito era el que usaba siempre una guitarra y había otro con un bajo. Entonces, digamos, de cinco había dos instrumentos. De nosotros eran cinco con cinco instrumentos, pero era el mismo. Entonces, creo que estamos muy parejos en cuanto a talentos. El más pequeñito era yo. Ah, no, no, mi prima me lleva, yo le llevo dos meses a mi prima. Entonces, era mi otra prima y así. Y ahí fuimos explotados toda nuestra infancia. Yo creo que por cerca de tres años viajando. De vez en cuando nos poníamos malvados, traviesos. Entonces, cuando veníamos de regreso, nos poníamos así como nasty, como para declarar un poco de rebeldía. Entonces, decidimos de que de regreso en los buses íbamos cantando, pero en lugar de los niños cantores eran los niños cagones. ¿Y para qué lo hacíamos? No se arriaban después, ¿verdad? Porque ustedes vienen del Rosario, ustedes tienen una imagen pública que defender. Y ustedes ahí diciendo esas cosas, esas cochinadas, ¿verdad? Porque estábamos, avergonzábamos al rezador, que era mi tío. Sí, claro. Mi tío tiene una reputación, ¿verdad? En ese entonces era Don Juan el rezador, ¿verdad? Don Juan el rezador. Entonces, imagínate, le están pagando por ir a rezar y nosotros de regreso estamos. Somos los niños cagones. Sí, 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 sí. En bus público de la empresa. En bus, ahí. Ni siquiera tenemos una buseta ahí contratada. Ah, ¿no era una buseta? No, íbamos en un bus. En la microbus ahí. El bus de transporte público, papá. De Turrial Batibas. Sí, sí, de Palmares al regreso a Chepe. Con la guitarra, así toda la vara. Todo al hombro, papá. Oiga, pero eso es más hardcore que una banda de caminos ahí. Dudo que los Jackson 5 hayan tenido que jalar algo. No, hombre, para nada. ¿Qué iban a jalar si solo bailaban? Exacto. O sea, tal vez Michael, que ya años después jalaba, pero chiquitos. Pero, pero, ¿qué tú son? Tú son, ah, sí, tú son. Pero, pero esa es mi historia. Y hasta se me corta la voz. Para que todos aquellos que tengan hijos talentosos y bonitos y guapos, no se aprovechen de eso. No tocaba guitarra, pero quería aprender a tocar a Macula y Culkin. Sí, sí. Y no, puh, no se dejo. Sí. La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a Macula, tócale. Bueno, y a todo esto, ¿valió la pena toda esa explotación? ¿Qué acordes se tocan? Bueno, lo gracioso de la explotación infantil que sufrimos en los rosarios es que hasta la fecha seguimos basureando a nuestras tías y haciéndolas sentir culpables. Por explotación infantil. Por la explotación infantil de la infancia. Sí, claro, es que lo merecen un poco, ¿no? Yo creo que sí se lo merecen. Yo creo que merecen que nosotros ya de adultos los jodamos y les digamos, ¿esa plata qué? ¿Qué pasó con esa plata? Nunca vi yo esa plata. Yo creo que esa plata puede haber ido a la universidad. Puede haber viajado afuera del país con esa plata. En ese tiempo, ¿cómo es? Están pegaban tan, o sea, era tan... ¿Cómo es? Tan rentable ser rezador de... Bueno, porque ustedes exportaban el talento del rezador de San Juan de Tibas a Turrialba. Sí, 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 sí. Eso es rudo, porque más bien Turrialba, o sea, es como... O sea, la zona rural uno piensa que más bien exporta rezadores a áreas más metropolitanas. Tal vez la ventaja de mi tío es que mi tío siempre tuvo esta voz dramática. Además de que una voz súper gruesa. Entonces, para él cualquier cosa lo podía hacer dramático. O sea, digamos, cuarto misterio, Jesús que esclavado a la cruz. No sé cuál misterio es, pero digamos que es ese. Mi tío no era como cuarto misterio, Jesús que esclavado a la cruz. O sea, era cuarto misterio. Jesús esclavado a la cruz. Entonces, claro, uno sentía esa vara, uno sentía que estaba viendo la película. Claro. En una radionovela. Es verdad. Él hacía un rosario en una radionovela. Esas pausas tan largas que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Sí. Que dice Jesús esclavado. Uno se le olvida toda la historia, que ya se sabía, y uno decía, ¿dónde lo clavaron? ¿Dónde? Ajá, dice, a la cruz. A la cruz. Oh, fuck. Qué giro dramático. Ajá, ajá, ajá. Y luego ya uno se queda a la semana siguiente esperando los misterios gloriosos a ver si resucitaba. Y claro, cuando resucitaba, lo anunciaba mi tío. Resucitó de entre los muertos. Y uno ahí con la guitarra a la par. Yes, yes, yes. Y Daisy, esa es la historia. Para todas aquellas que tienen hijos talentosos y guapos, que probablemente los van a tener, no cometan ese error. Dejen a los niños ser niños. No cometan ese error de tener niños. No. No es cierto. No es cierto. O sea, yo quería aprender, pero el hecho de que se hayan pagado las clases de guitarra para luego explotarme, poniéndome a tocar en los rezos, eso es la parte que me resintió un poco. Uno sentía como de que, ah, mira, desde ya me están poniendo a cobrar todos los favores. Cobrármelos, ¿no? Sí. ¿Y qué acordes eran los que tocaban? Lo que ahora llamamos los acordes Nirvana. Los acordes Nirvana. Lo que ahora se llama, los guitarristas le llaman despectivamente los acordes Nirvana. Un guitarrista profesional te va a decir Nirvana solamente se sabía tres, cuatro acordes. Un sol, re, do y posiblemente un la. Sol mayor, re mayor, la. Sol mayor, re mayor, un la mayor. Todos son mayores. Todos son acordes mayores. Tal vez el la menor, de vez en cuando ahí variaba el la menor a la mayor. Y con eso ya uno se la juega para ser rezador. Para cantar en un rosario, sí, porque ahí con eso nos la jugamos. Ahí la virgen se está bañando. Eso no es un villancico. O sea, perdón la ignorancia. Sí, pues que también tocamos en diciembre. Entonces había que cubrir dos meses, papá. Porque a veces se llenaba la agenda. Se nos llenaba la agenda todos los días. Dice Yerica que los besos son para quitar el portal. Madre, eso me huele a culpa. Eso me huele a culpa católica. Porque es una nota así como de, no podemos nada más. Para ver ese hijueputa portal. Tenemos que hacer primero un rezo para poder quitar el portal. Es la parte más fea de todo. Quitar el portal porque estás removiendo las figuras. Estás quitando al bebé. Exactamente. Está separando un bebé de su familia. ¿Verdad? O sea, eso es como Donald Trump en la frontera. No, no, pero se está guardando en la misma caja. Aceptémoslo un poco. Sí, pero no deja de ser. Sí, pero ya es como... Era una familia presa. ¿Verdad? A la cárcel, ¿verdad? Hay una caja de cartón ahí metidos en la oscuridad. Nos vemos en un año. Es una cosa tan fea. Y yo no sé... Yo recuerdo que donde mi abuela hacían un portal, Madre, que era como el tamaño de este set, güey. Enormes. Sí, Madre. Sí. Ok, ese lo hacía un tío, Madre. Y además de eso, o sea, como que el 8 de enero, no sé qué... Entonces, los reyes, Madre, las figuras eran de este tamaño. Sí, 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 sí. Madre, el... ¿cómo se llama? El 8 de enero, o no sé qué puta fecha es, Madre. El 8 de enero, uno... Se ponían ahí los reyes magos. O sea, los tres reyes magos estaban guardados y después llegaban el 8 de enero y después seguían ahí. Supongo que hasta el rezo del niño me acabo de enterar porque no estoy muy consciente de las fechas de la cronología católica. Es que los reyes magos son lo último, último, antes de que ya se termine la ceremonia. De que ya, ya guardemos este montón de... Por eso, porque tienen que llegar los reyes y tus magos y ya oficialmente ya, ya podemos cerrar esta barra. Es el 6 de enero, los reyes magos, el 6 de enero. Sí, ya fue, ya fue. Sí, sí, sí. Pero llegaron rápido, porque si nace el 25 y llegan el 6 de enero, le cuento que llegaron rápido. Sí, sí. ¿Verdad? O sea... Quema esa música. Es como lo que... Ah, mira, pero si iba a quitar esto. Igual ya dejé de confesar. Sí. Yo siempre he dicho que Jesús es el primer Benjamin Button, pero no al revés, sino derecho, porque nace el 25. Ya para marzo y abril ya tiene 33 años. Sí, sí. Es como Benjamin Button, pero al derecho. Sí, sí. Esa es una de las grandes preguntas que a uno nunca le explicaron bien cuando estaba en catecismo. Sí, uno... Y que pensaban que uno estaba burlándose. Uno tenía problemas porque uno dice... En la escuela me están enseñando la matemática, el calendario gregoriano, cómo usted va y un año son 365 días y uno saca el puto cálculo y empieza a saber cómo funcionan los meses y los años. Y de repente me dicen que el chiquito nació este 25 de diciembre, pero ya para marzo o abril es un más de 33 años y se va a morir. Exactamente. Y uno estaba como... Ey, ¿por qué? ¿Por qué se nació el 25 de diciembre? ¿Por qué ya tiene 33 años? Tengo preguntas. Tengo preguntas, mundo. Y la gente le... ¡Sí, cállese! ¡Cállese! ¡Cállese ya! ¡Ateo! Sí, 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 sí. Ajá, sí. Y uno era como... ¡Ay, no! O sea, alguien que me explique. No, pero... Y cuando te trataban de explicar, sí se hacían bolas, madre. Yo creo que yo le pregunté eso a mi abuela en algún momento. Y creo que lo que hicieron fue algo así como... ¡Oye! ¡Oye lo que están preguntando! Sí, sí. A mí me decían... ¡Caman! Es que es el Hijo de Dios. Creció más rápido. En serio. Por lo menos a usted le daban preguntas creativas. Ahora cállese y siga tocando guitarra. Sí. Porque yo hacía preguntas ahí. ¿Por qué estamos aquí hoy? En dinero. Ya, ya, ya. Ya me sentí mal, man. Bueno, este... Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Paja Nocturna. Después de 45 minutos de estar divagando y de un pequeño problema de sonido que se debió a que Javier Medina se persignó. Esa es la explicación que yo le voy a dar. Es que yo lo que pasó fue que cuando estaba en el proceso siempre es como ir bajando. Baja por la frente. Y luego yo no sé dónde había que seguir porque era como verdad. Y a mí me dio cosa cuando decían de nuestros enemigos yo iba por acá. Y yo me quedé. Yo no soy enemigo de nadie. Menos de esa amiga. Ya ibas llegando al Espíritu Santo. Ibas llegando al Espíritu Santo, sí. Guau. Sí. La Santa Paloma. La Santa Paloma. Yo creo que ahí en el término de la Santa Paloma. Esta no es enemiga. En fin. Bueno, el programa de hoy no es apto para católicos. No, 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 no. Es María la Santa Paloma. Apostólicos. Llegó Noi. Ha vuelto. Ha volvido. ¿Qué pasó Noi? Llegamos un poco tarde, ¿verdad? O sea... Pobrecita. A ver, sí. Estaba con alguna situación más importante que esto. O sea, ¿qué va a ser, verdad? Ego te absolvo. Eso sí da cólera, güey. Que uno llega tarde un día, a la paja nocturna y lo regañen. O lo señalen. Sí. Ahora, llegar siempre tarde es otra historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Eso ya es costumbre, pero no debería ser... En fin. La cosa es que... Y no sé por qué salimos hablando de todo esto. La Lailama, confesiones, la Santa Paloma. No sé, pero yo lo que estaba haciendo era tiempo para que llegara Noi para comenzar. Ah, bueno. Era la culpa. Bueno, entonces, bueno. Ya saben. La razón por la que no habíamos comenzado era porque Noi estaba aquí, ¿verdad? Y ahí estábamos esperando a que llegara. Pero yo diría que ahora sí. Arranquemos. ¿Cómo se debe este último programa de Mis Treintas? Con las noticias del último momento. Estoy tratando de cambiar un poquillo el eslogan. Entonces, ahora ya no quiero decir informativo, sino las noticias del último momento. Y la otra semana seguro diré de otra manera, pero las noticias del último momento. Empleado de multinacional despedido por bromear con iniciar balacera y suicidarse. Hijo, qué bonita, man. El hecho de que se dio en el 2018, antes de la llegada del año 2020, en el cual inició lo que llamaremos la moda del teletrabajo. La multinacional no se tomó bien las amenazas del costarricense, pues este tipo de comportamientos es apropiación cultural de los gringos. Too soon. Shooting, shooting. Cientos de personas se aglomeraron en las fiestas de Santa Cruz, pese al llamado de las autoridades a no hacerlo. La celebración se llamará a partir de hoy las fiestas del Santo Cristo de Esquipulas Omicron. Es el Cristo del Omicron. Cannabis medicinal y cañamo industrial son aprobadas en el Congreso. De pasar la ley se emitiría una licencia de la caja para el autocultivo de cannabis medicinal, lo cual podría provocar algunas incapacidades de empleados por reportarse estar muy tostados por la medicina. Paola Vega dice que la figura de la primera dama debería desaparecer. Las declaraciones de Vega hacen referencia a la oficina donde opera el o la cónyuge de la persona que ejerce la presidencia y no deberían ser tomadas como una amenaza mafiosa. La primera dama debería desaparecer, Mike. Cifras de televisión paga del ICE es menor a la cantidad de gente suscrita, dice la Contraloría. No sabemos dónde está el dinero faltante de la televisión paga del ICE, pero sí sabemos dónde nunca llegó, al canal Comedy Hub. Incendio devoró el pabellón en la reforma. Los CEOs del Chata Call Center de la reforma informaron que el incendio provocó la mudanza de algunos de los cubículos de sus trabajadores, pero que la infraestructura está cubierta por el seguro de riesgos contra incendios en centros de estafa del INSS. Critican a candidata del PUSC, Lineth Saborío, por respuestas en debate. Un ejemplo de respuesta fue... Yo no soy una persona que no tenga posiciones claras, sino al contrario. Lo que pasa es que en ocasiones, y en esto sí disto mucho, piensan las personas que con solo el hecho de asumir una candidatura parece que desde ya, y como si fuera propio lo que es del Estado, se quieren tomar determinaciones y resulta que las instituciones, por ejemplo, y mucho de eso no digo sí, no digo no, no, digo yo voy a revisar en esos primeros 100 días. Esta respuesta confundió a los usuarios de Twitter, pero quedó muy clara para los usuarios de cannabis medicinal. Policía investiga alerta de tiroteo y uso de explosivos en Centro Educativo de Cartago. Las amenazas que realizó un supuesto estudiante por Twitter fueron reportadas a la OIJ, donde por alguna razón extraña no fueron tomadas como una contravención. Candidato del PAC, Welmer Ramos, dice que un gobierno suyo incluirá a Román Macaya y a Daniel Salas. Se cree que el anuncio de Ramos fue lo que provocó un problema de presión alta en el ministro Salas. Y esto es La Paja Nocturna. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Chaca, chaca, chaca. Mi tal antes de... Dormir. 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 Ok, vamos rápido porque ya claramente están... Jajaja Están estos chicos ya muy bajos. No debimos haber hablado de la historia No, los rosarios siempre son aburridos Sí, es que puta Hasta en un show de comedia En un podcast de comedia, hablar de un rosario Duerme, duerme Jue puta Rayos, a caray A caray Vamos a la sección cartas a la paja Vamos a las cartas de hoy Porque ya la verdad es que ya vamos muy lento Muy rápido y la verdad es que es muy importante Ir pues lo más rápido posible Pues por aquello, pues para no Que no se duerma la gente, porque últimamente se están durmiendo Pues yo diría que Demasiado Me da una chicha que esta canción la agarre ahora El banco, ¿cuál banco está agarrando esto? El Popular, creo que era Hay un banco ahí que está agarrando una Campaña sobre asaltos Y mierdas, está agarrando esta canción Claramente violando el acuerdo De exclusividad que teníamos con el marimbero Con el marimbero El marimbero que hizo nuestra querida Ay que por cierto Se me olvidaba contarte Mujer Que es que Es más, voy a quitarle un momentito Porque esto, antes de que se me olvide Porque esto es importante Pero es que resulta que Karina Ramos No, no, no Es que Tengo una novedad No, es que esto es como un chisme Pero al mismo tiempo no es chisme A ver Pero es como una observación Vos sabes, acá O chismeamos O resolvemos la vida ajena De que resulta que Hay de repente Como mil noticias Publicando mil cosas Que está haciendo la Nancy ahora Nancy Dobles La Nancy Dobles La chacarita No me diga Entonces Es esa cosa De que la chacarita está desesperada Por quererle demostrar al mundo Que no es una sugar baby Entonces Ya harta Porque ya uno se queda Mamita mi amor Ya No le bastó con despedir a Ya Víctor no está A Víctor Exacto Ya Víctor se fue Nadie Nadie está diciendo eso Nadie está diciendo que eso es una sugar baby Pero ya mi amor Usted ya está quedando como una complejada Porque son noticias Todos los días De que Nancy inicia un nuevo negocio En Acá Con su hermana Y el negocio es sobre ropa O no sé qué Al rato es Nancy A la semana siguiente Nancy tiene un emprendimiento Con su Con su amiga De no sé dónde O sea como Tres Veinte negocios simultáneos Tiene la mujer Chile Y luego sale otra noticia Nancy Orgullosa Muestra cómo Pudo comprarle una casa a su mamá Entonces Es como esa cosa De que Que he dicho que me le va bien Felicidades Pero ya suena como Acomplejadita Que está queriendo demostrar De que todo esto lo hago Con mi plata ¿Me entienden? Mi plata Entonces ya cansa Entonces ya ya Está bien Todos te respetamos Y sabemos que tienes una trayectoria De más de veinte años en tele Pero está Dante Déjela que sigue ahí acomplejada Haciendo emprendimientos Le está dando brete a gente Sí Es que sabe que aquí Con ese complejo De repente aquí A unos Cinco o diez años Haga algo que se llama Parque Industrial Nancy Dollys La Sugar Nancy Eso sería terrible Vos decís algo así Como lo que fue El Dollywood El Dollywood Ajá El Dollywood Que Dolly Parton Tenía un parque De atracciones Temático Pasado en ella misma Un poquito humilde El asunto Exactamente Nancy Wood Parque de atracciones Dolly Parton Ajá Pero aquí sería Es más Regalémosle a Nancy Esta idea Chacarita World Un parque de atracciones Con puras cosas de Nancy Con puras cosas de Nancy Yo me apunto Podemos hacer un tobogán Que tenga las cejas de Ignacio Uh Yo me quiero montar En esa atracción Ajá 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 Este Ay no sé Qué bueno Un tobogán de las cejas De Ignacio La cama de la escena Enredados la confusión Cuando está discutiendo Con Leo Totalmente Entonces ponemos Un maniquí Una estatua de cera De Leo Cuando está enojado Diciendo Esto es lo que usted quiere Que me quede pobre Viviendo en las calles Viviendo plata Para comer Te odio Cuando hace eso Totalmente Que uno se pone en la cama Entonces uno Uno reemplaza a Nancy Y uno está ahí Peleándose con Leo Para sacarse fotos Uy, 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 uy Una vara de tiro De tiro Con escopeta De dardos Ajá Y de bolas Que tenga la cara De Víctor Carvajal Con Víctor al otro lado ¡Claro! Hay demasiadas cosas Que se pueden hacer Tantos espacios Un montón de más Vestidos de payaso Vestidos de Víctor Carvajal Para tirarle Para que se vaya Una vara de agua Ajá Ajá Es más Para comenzar Puede negociar Con el parque de diversiones Ajá Porque en el parque de diversiones Hay mucho espacio disponible Entonces se agarra a un sector Y que esa sea Una zona temática De Nancy Sí, 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 sí Dado que ya es emprendedora Y todos sabemos Que no es Sugar Baby Ajá De que Sigue emprendiendo Nada más que ya Se concentra en emprender Y en lugar de andar Demostrando que no lo es Porque todos sabemos Que no lo es Ya Yo le tengo más miedo A Nachillo Que a Yo le tengo más miedo A Nacho Que a cualquier Este Yo le tengo más miedo A Nacho Santos Así que al May Que me amenazó De muerte Por el que fui a poner Una denuncia A lo IJ Uy, sí A mí me da miedo Como que Que tenga gente Como así Francotiradores Ahí apostados Así a Con las cejas Sí, sí, sí Es como Vos Bueno, no Luego salen las noticias Un joven De casi 40 años Aparece Muerto Por suicidio Luego de darse 45 tiros A la espalda Y tirarse De un puente En la zona De Tibás En Chacarita Park Íbamos a las cartas Ah, sí Estábamos en eso Sí, sí, sí Es que Es que si no Volvemos ahí Bueno, Alan Rivera Dice En estas vacaciones Volví a escuchar Todos los episodios De la paja nocturna Y tuve que tomar medidas Con el anuncio Donde sale la gritona Ajá Ya que los escuché A cierto volumen Mientras realizo Otras actividades Cuando de repente Pude sentar el audio De la gritona aquí Y siempre estaba Lejos del celular Y no podía silenciar Dicho sonido Quedando así como El mamador Del barrio Que lo agarran A cada rato Con el audio De la gritona Felicito a Medina Por tan buena Sincronización Pero ahora Ando el celular En mi bolsito Y así No volver A caer En dicha broma Por data Los mejores momentos Del podcast Son cuando Medina y Pérez Se Que dice Se parten de la risa En especial Pérez Que tiene una risa Contagiosa Ajá Es tan contagiosa Que le dicen Delta o Micrón Del ticrón Del ticrón Es un del ticrón Sí Esa es la risa Bueno Alan Muchas gracias Alan Ahí está Complacido Eso es lo que quería Es lo que quería Eso es lo que quería Eso es lo que le gusta A la gente Les gusta La cochina Facilona La paja nocturna No damos gracia Apenas entretenemos Pero como acompañamos Mike renunció Del call center Ok Esto es Para que se enteren Ya todos los demás Lo dieron Pero para que se enteren Noi Esto es de referencia Porque No yo tampoco Lo he escuchado Me he guardado Me guardé para Noi Me he guardado Para ti Porque yo también Quería hacer Sentirme completamente Virgen En la historia Del MAE Historia simple Contexto Un MAE se volvió loco De repente trabajando En En El call center Donde estaba En un call center No Yo no Y se hartó Y mandó a la mierda El mundo O sea Fuck the world Digamos Esa es la historia Que manejamos todos Yo creo O sea Nosotros deberíamos Ser más responsables Y ponernos a Investigar Qué putas MAE Más responsables Como si fuéramos La prensa MAE Bueno vamos Esto aplica Como el bar Como el bar Sí Podríamos decir Que aplica Solamente Que no es enviedo Solo el audio Entonces es un AAR Además Bueno Sí Ponelo Además yo me identifiqué Con el Ponelo y sigue hablando No lo pongo Ya lo tiene De hace rato Dele dele Ya Seguro Porque si quiere dice algo Y yo No lo pongo No sé nada más Una última cosa Ya Ok You have the instructions And thank you for calling Age of Sciences You have a great day Alright You're English suck I don't care I don't fucking Go either You're a motherfucker You know I don't fucking Care what you say Fuck you Fuck your family Fuck your son Fuck your mother Fuck you all Motherfuckers Fuck you You'll lose Your goddamn job Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Maldito hijueputa Wow Uy el gringo al final Le suelta un fuck you Todo el tiempo Sí Esa fue como una competencia A ver quién terminaba De último Sí maio Usted sabe que bueno Que el gringo le hubiera dicho Hijueputa usted Eso le faltó al gringo Si el otro le dice Maldito hijueputa El otro va a decir Hijueputa usted Y el otro mal le dice Su español es una mierda Ajá No me importa Y se hace un ciclo Porque él hace Your English sucks Y terminan hablando en español Y el otro Su español es una Pues me va de cudo Fuck you Y al rato está el otro Su madre Vamos a ¿Puedo escuchar otra vez una cosa? Sí Nada más Como es cortito You have the instructions And thank you for calling Asia Sciences You have a great day Alright Your English sucks I don't care I don't fucking Go eat it Go eat it Go You're a motherfucker You know I don't fucking care What you say Fuck you Fuck your family Fuck your son Fuck you mother Fuck you all Motherfuckers Fuck you You'll lose Your goddamn job Fuck you Fuck you Fuck you Maldito Fuck you Fuck you Maldito Es que el insulto En la última palabra La tiró el tico Sí, sí, sí Ese madre no es tico Yo creo que Ese madre no es tico Bueno, no tiene acento de tico No estoy a favor de los insultos Y no estoy a favor de De salir Por la puerta de atrás De un trabajo Cualquiera que sea el trabajo Entonces el madre no dio ¿Vos sos el que le hubieras dicho Al madre Que your English sucks Vos hubieras sido ese Probablemente sí Pero el problema es que el gringo Yo estoy casi seguro Que ese madre no era gringo Ese madre estoy casi seguro Que era tico No, probablemente sea un Era un tico come mierda No, no Que critica los acentos De las demás De las personas Que tratan de hablar Claro, claro Vean como se enoja Vean como se enoja Porque le critico el inglés De mierda que tiene Entonces como se enoja Entonces ahora está tratando De ponerse del lado del otro Con el inglesicillo del otro El otro, por cierto No, no, no Es que no es solo usted O sea, no es solo usted Si fuera solo usted O sea, usted está un saco Con otro montón de gente Sí Que es como Ay madre, que mal inglés No ha escuchado ¿Cómo habla un piloto de avión? Una, una, no sé ¿Qué piloto de avión le vale verga? Una sobrecargo Porque su trabajo No es estar comunicando tonteras ¿Y la sobrecargo? Tampoco Usted no escucha una sobrecargo Hablando así como un inglés perfecto Es que no les importa Y no es necesario Polémica, polémica Si yo estoy viajando en un avión Que se llama Aeroméxico ¿A mí qué voy a estar yo esperando Un inglés perfecto Cuando la línea se llama Aeroméxico La aerolínea? Bueno Es así, o sea Pero este madre le dice You have a great day Sí El madre ya estaba terminando La puta llamada Ya se estaba acabando todo Madre, vos le entendiste ¿Vos le entendiste eso? No entendí ni mierda You have a great day all right ¿En serio? You have the instructions You have the instructions And thank you for calling me Thank you for calling You have a great day all right Ok, ok Your English suck Ahí está Ok, ok Sí, sí Porque yo escuché lo de las instrucciones Pero el have a great day No lo agarré ¿Por qué este madre Nada más no se esperó A que colgaran O cuelga O aprieta el botoncito Y ahí ya dice Your English suck Pero no Tenía que decirlo A un madre Que claramente estaba Al borde del precipicio Ya del precipicio emocional Pero los dos Se escuchan como tranquilos Eso es muy raro No, mentira Ese gringo suena súper agresivo Porque esos más son así Son pasivo-agresivos Sí, sí ¿Te parece? Escúchale el tono al gringo You have a great day, right? Your English suck I don't care No, no Your English suck Es el legítimo tonito de Karen Sí, sí Yeah I want to talk with your manager Manager Sí, bueno You're gonna lose your job No dicen job Es como una Oh, wow Vuelven al Wow You're gonna lose your job Es puro Karen Es puro hablado de Karen Yo insisto en que se me estico No, es un Y si es latino Es el legítimo Latino malinchista Que vive en Miami Y se siente bien gringo Ah, sí Hijo de cubano Totalmente Hijo de cubano Que se vino a los dos años A Estados Unidos Y ahora es más gringo Que cualquier gringo sureño El malinchista de fijo El primero que anda diciendo Que no entren más mexicanos A la frontera Y el más apellido Ramírez Y es hijo de cubanos Que emigraron en balsa Es el legítimo malinchista ¿Dónde está el gringo? ¿Está el gringo presente hoy? El gringo Este Y creo que el gringo Era de Miami, ¿no? Kenneth Kenneth era el gringo ¿Quién era el gringo? Sí Hola, gringo No, no Había alguien que estaba Desde Miami Usted no estaba en Miami Kenneth Ya no Yo estoy en Tennessee En Tennessee En Tennessee Tennessee O TN no Eso fue el otro Que tenía preparado Para hoy Muchas gracias Muy bien, muy bien Estuvo bonito Ese fue el otro Que tenía Ya eso es todo Todo lo que tengo Nuevo para esta semana Tennessee Tennessee es un poquito Más tranquila la cosa No es así como tan violenta Ahí llena de maga hats Bueno No sé, no sé Está lleno de eso Está lleno de maga hats Sí Tengo uno aquí a la parte Es más común ver una bandera confederada Que una bandera americana Hijo de la santísima Ok Bueno Espero que estén todos vacunados Al menos Not Sobre todo Con razón Tienes que entretenerte Pegándote una mierda en Zoom ¿Verdad? Porque no se puede salir Ni a putas Todos vacunados Sobre todo Not Mae A mí me parece Que a ese Mae Yo creo que a ese Mae Lo despidieron De ese día Yo creo Yo creo que lo despidieron Ese día ¿Vos cree? O sea, la pregunta Yo me hago una pregunta Lo despidieron inmediatamente Después de esa llamada O sea, ¿qué pasa después de esa llamada? Cuelga Y después alguien se le acerca Y se le acerca Y le dice Este Acompáñeme a la oficina De recursos humanos O no O le han chance De tomar otra llamada No, no, no Eso va inmediato Es más Cuando ya estaba el Mae Diciendo Fuck you Fuck your family Fuck your mother Fuck esto Ya le tenían todas las barras En una caja Ya tenían al de seguridad Ahí ya Abriendo la puerta Y todo Sí, sí, sí Y el Mae Lo sabía O sea, cuando el Mae Hace algo así Ya lo sabía Es que él está bien Él está diciendo Ya tiene la instrucción Y gracias por llamar Gracias por llamar Have a great day Alright Arte Troya Que miedo este Maldito Cada vez que le hacemos play Se extiende más al visto Más que escuchando Como un toque A ver qué fue lo que pasó Y responde Fuck you Y el otro Toma mierda Malpario Fuck you Otra vez Porque no sabe Qué más decir Y el otro You're a motherfucker Fuck your family Fuck your son Fuck your wife Fuck your mother ¿Parece el Rosario? Fuck your mother Fuck you Fuck your wife Fuck you Fuck your wife Yo sí siento Como que el Mae Este episodio se llama Rosario Fuck you El Mae al final Como que dice I don't care El Mae Todo 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 Aguevado Es que él estaba bien Es como Ok You have the instructions You have a great day Thank you very much For calling Your English Fuck you Fuck you Y el Mae explotó El Mae le tocaron La fibra Cuánta plata Gastó seguro En el curso de inglés Para que llegue este otro A decirle Que your English sucks Es que yo creo Que el Mae Va como en un ascenso Ahí Porque el Mae Primero dice I don't care I don't care I don't fucking care I don't fucking care Fuck you Y empieza otra vez Fuck you Fuck you Fuck you Maldito hijo de puta Ahora Ese maldito hijo de puta Me suena tan mexicano Sí Yo parece O sea Yo escuché Como que era guatemalteco Más bien Ah Entonces podría ser guatemalteco Porque los guatemaltecos Dicen hijo de puta Es que los mexicanos No dicen hijo de puta Eso puede ser fácilmente Un tico Pero si siento Sí escucho un acento Pero igual los ticos Tenemos a veces acentos A veces los ticos Copiamos acentos No a veces tenemos acentos Por ejemplo Hay cierta gente De San Carlos Que tiene acentos Hay gente de Cartago Que tiene acentos Hay gente de lugares Que tiene acentos En Guanacaste Tienen acentos Yo con San Carlos No me meto Tilarán Porque ellos se meten Entre ellos ¿Entiende? Ese fue el tercero Que tenía preparado para hoy Ya ahí estamos Ok La paja nocturna Ahora en podcast Pues demuéstrame Una vez Tu poder satánico Si usted está escuchando Este podcast Por primera vez Se llama La paja nocturna Vital antes de dormir Y transmitimos Todos los domingos A las 7 de la noche Vía Zoom A través de Zoom Y ustedes pueden Apoyarnos Con el proyecto La paja nocturna Comprando una entradita De 3000 colones Y acompañándonos En este espacio Que se llama La paja nocturna El podcast Con contenido Que solo Va a encontrar En vivo Si Y bueno Obviamente Pues si de casualidad Usted no puede acompañarnos El domingo Cuando es el show En vivo Pues tiene toda la semana Para hacer su contribución Completamente voluntaria Al 86428569 Con lo que llamamos Una mano para la paja De esa manera Pues contribuye Al El financiamiento De un podcast Que es 100% Independiente Recuerde Hacerle like Vea como nos caen Los likes Vea como caen Caen los likes Sobre nosotros Sobre nuestros pechos Sobre nuestras caras Porque muchos likes Hacen que Los números suban Y ustedes saben Como funciona El algoritmo Así que compartan Denle like Ya sea para abajo Como para arriba Compartan Ellos no saben Como funciona El algoritmo Nadie sabe Nadie sabe No, ni yo sé Yo nada más digo Que el algoritmo Ni los que hicieron El algoritmo Saben como funciona El algoritmo Es el arquitecto De la matrix Básicamente Denle like Compartan Vayan a otro video No sé O sea Algo Sí Recuerden también Que la paja Bueno Vamos a estar El próximo 23 De enero Es decir Hoy Oficialmente Es mi última paja De los 30 ¿Vos cumplís el 20? 21 El 21 Llego a los 40 años De edad papá Wow Claro Obviamente me ven y dicen ¿Cómo va a tener 40 años este hombre? Este hombre parece de 32 Pero sí Llego a 40 años El próximo viernes Bueno Estoy pensando ¿Qué hacer? Porque quiero celebrar Pero tampoco quiero llegar a ser El legítimo jovencito O roco Con complejo de jovencito Que quiere tomar guaro Y no va a aguantar Porque claramente No voy a aguantar Pero tampoco quiero ser Un abuelito prematuro Que esté en casa Ahí celebrando queque Y tomando café Y haciendo una oración Para agradecer Sí, sí Entonces quiero hacer un balance Entre tal vez tomar un poco Pero tampoco Abusarme ¿Verdad? Sí Es una Es una edad ahí Para Para por lo menos salir Ahí tranquilo Y Por dicha tengo el reloj Que ahora el reloj Me monitorea mis signos vitales Entonces yo aquí tengo el control Y todo Yo creo que controla Hasta los niveles de azúcar Ah, muy bien Entonces estoy con eso Bien, bien manejado Tengo el oxímetro Llama directamente Ahí a la ambulancia Si algo pasa Todo, todo Creo que está sincronizado Con emergencias médicas Entonces Por ese lado estoy a salvo Pero sí Ya es el Hoy fue la última paja De mis treintas Así que oficialmente La próxima va a ser ya Con dos Fucking cuarentones Dos Y va a estar como Por eso era que querías Hacer pajas familiares Tal vez Es una buena Tenemos dos problemas Estás con el asunto De los sobrinos Bueno, eso pasa Cuando se tienen sobrinos Pidiendo hijos Y ese tipo de cosas Yo no estoy pidiendo hijos Discúlpeme Yo estoy diciendo Que de vez en cuando Ya te dije Que de vez en cuando Compartir con los sobrinos Es buena idea Ajá Para que lo intente De vez en cuando Sí, bueno, ahí está bien Pero 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 Tenemos dos opciones O nos volvemos familiares Porque ya estamos más viejos Y ya deberíamos estar sacando Ese humor de jóvenes rebeldes ¿Verdad? Rebeldes con la iglesia Y todas esas cosas Que son propias de Eso ya hay que dejárselo A todos esos novatos Que están entrando ahí A hacer open mic Y llegan y dicen Yo era católico Pero es que Dios Llegan a hacer humor Blasfemo De religión Porque son malotes ¿Verdad? Y ya empezar A aceptar nuestra edad Vos sabes que Me parece una buena Una Me parece Una buena estrategia Pero hay una cosa Que no estás tomando en cuenta O sea Nosotros hacemos Humor de viejos Desde hace ya Diez años Diez años O sea Desde que nosotros Empezamos este programa Ya era para viejos Nunca hemos hecho Humor de jovenzuelos O sea ¿Usted cree que hablar De gorgojo De limón De procesiones De rosarios Sea chiste De jovenzuelos No, no son Yo mencioné A gorgojo La vez pasada ¿No? Sí Durante diciembre Fue que estuve hablando Durante diciembre Siempre hablamos de gorgojo De los toros De limón Que es exactamente Lo mismo que pasa Con el tío En los cumpleaños ¿Verdad? Que ahí cuenta Las mismas historias Una y otra Y otra vez Sí Es una lástima Porque tenía por acá Vamos a ver Yo creo que sí Las puedo pasar Tengo algo Que le quería compartir A la gente Antes de irnos Pero era algo Que tenía pensado Pues compartir Desde hace como De hecho Lo había hecho Desde diciembre Ajá Pero desgraciadamente Hasta ahora Se me ocurrió Pues que era buena idea Hacerlo ya Ajá Que es la icónica foto De cuando Su servidor Se sacó una foto Con gorgojo Ok Pone la foto El mítico Mentado gorgojo Antes de que falleciera Obviamente Fue como un par de años Dos, tres años Antes de que se muriera Lo único que nos faltaba Lo único que nos faltaba Era compartir Enseñarle las fotos Enseñarle fotos Viejas A personas Que no quieren ver fotos Ahí está Ya eso era lo último Digamos Ese es el tío El tío abuelo Enseñándole El árbol de fotos A los sobrinos Ajá Vengan, vengan Vengan, vengan Ustedes no conocieron A este cabrón Viera que gracioso que era Y esto es una foto mía Con gorgojo Y eso no es todo Y los pobres sobrinos Diciendo Diciendo Ah, sí, sí Se ve gracioso Está en TikTok Preguntarán, ¿verdad? Sí Probablemente eso es lo que preguntan Si gorgojo está en TikTok No Si es tan bueno ¿Por qué no está en TikTok? Dirán los carajillos De hoy en día Y esta es la otra Que tenemos icónica Que es obviamente Haciendo la trompita Que no puede ser De otra manera Claro Es una foto Es una foto icónica Es una foto icónica Dos leyendas de la comedia juntas Completamente O sea Esto es como cuando Ves ese video En el que sale Etul tocando Y entre el público Está Tom Morello De Range Against the Machine ¿Verdad? Uno se queda ¡Wow! ¡Wow! O cuando está Bill Clinton Dándole la mano a Kennedy Ajá ¿Verdad? Un jovencito Clinton Del colegio Llegando a conocer a JFK Pues esto es A gorgojo y Medina Así está la cosa Así está Esos son los mismos niveles ¿Verdad? Bueno Nadie iba a ver Esto fue hace como 12 años Ok Sí 12 años atrás Sí Qué belleza Bueno en fin Bueno oficialmente Entonces Ya soy viejillo Eso es lo que se hace Lo que hace un viejillo ¿Verdad? Sí Enseñar fotos En la vista de jovenzuelos En la vista de jóvenes Ahí que están bien dormidos Pero en fin Ya eso es la paja nocturna Es hora de irse Muchas gracias De irse bien Esto es todavía más de viejillo Esto Así es como voy a celebrar El cumpleaños Voy a cantar Y luego le voy a pedir a todos Que oremos un poquito Madre Yo Yo insisto en que hay que ponerle Una Música tecno Me niego Me niego a la puta Primero que nada Yo odio la música tecno Ok La odio con todo mi corazón Para mí esa mierda repetitiva ¿Sabe qué pienso cuando escucho? ¿Cómo se llama la banda esa? Enigma Enigma Madre Enigma Es una banda súper de viejos Si claro Porque es noventas Exacto Suena tan viejo como esto No Esto suena atemporal Porque lo espiritual es atemporal Un chancleta agarra esto Y dice Es súper moderno Más música de meditación Y ahí la ponen En el hijueputa parque de Francia En el centro de yoga En el centro de yoga De repente Esta mierda Puede tener 40 años de existir Dicen Es una súper música La tengo en Spotify La música electrónica no me gusta Cada vez que escucho yo El fucking beat De la música electrónica Que siempre es el mismo Es igual ¿Sabe qué pienso yo? Que enmadrear a todos Mientras hago Es todo lo que pienso Cuando escucho Excepto el electro trans Que es todo rápido Es como electrónica Pero con cocaína Ahí Yo sé que hay una música Que a mí me gusta Electrónica Pero no sé cuál es Madre Nunca lo he logrado No sé cuál es Probablemente es el electro house Este En fin Odio esta sección Si los tenemos dormidos Los tenemos dormidos Ya se fue toda la mierda Maricón Beata Anderson No Con la aprobación Del cannabis medicinal Feliz estoy Santa Caterin Rodríguez Decime a cuál candidato sigues No No es cierto Santa Yerica Ramírez Los debates presidenciales Mejor no Mires San Kenneth Jiménez El año pasado viniste Y ahora también vienes Santa Fío Ramírez Escucha el call center Para que te inspires San Kendall Córdoba Villalobos Los candidatos Este año Están medio Bobos San Emanuel Méndez Con la paja De política Cero aprendes Beato Beato Eduardo Beato Eduardo De votar De decir por quién voy a votar Mejor me guardo Amén 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 Y el mundo entero Esto fue la paja nocturna Esto fue la paja nocturna Una mano para la paja Eso sería un bonito regalo de cumpleaños Una mano para la paja Cualquier contribución voluntaria Para el financiamiento del podcast Puede ser al 864 855 Vía podcast Vía sin Pemóvil Vía podcast Vía sin Pemóvil Y para que pues Vea vea Hace rato la gente Estaba pidiendo el billete Vea El billete Para que caigan Para que lluevan Así Vamos a hacer los sugar babies Del humor nacional Papá Que viejitos O sugar not so babies Porque ya pues no Sugar not so babies Imagínense que estamos viejitos Que tenemos billetes En vez de que nos estén cayendo Bitcoins Ay que pura mierda Si billetes de papel Verdad Contra el medio ambiente Si pero en fin Muchísimas gracias Por acompañarnos Una vez más Nos vemos la próxima semana Por el mismo medio El mismo canal A la misma hora Chau 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 Gracias.